Les presentamos este bolso marca Kipling modelo Ivory. Cuenta con un amplio espacio de almacenamiento superior y en el interior vamos a encontrar un muy buen espacio de almacenamiento con muy buena distribución, un bolsillo interior con cremallera, etiqueta de Kipling que certifica autenticidad, cierre superior con cierre con cremallera, cierre principal y mantado, la parte trasera totalmente lisa y este bolso tiene asas removibles por lo que es 3 en 1. Se puede usar como solo cartera, se puede usar como crossbody al ponerle las asas nuevamente y se puede usar como cangurera al usarlo en el contorno de la cintura. Este hermoso bolso ya se encuentra disponible en www.illailla.com.mx y en Mercado Libre. Recuerden que en nuestro sitio web siempre, siempre van a encontrar los mejores precios.